Previo al clásico caleño de hoy en la tarde, entre América y Cali en el Pascual Guerrero, los jugadores de ambos equipos le rindieron un gran homenaje a Freddy Rincón saliendo al campo con la camiseta de la selección que tenía el nombre y número del coloso de Buenaventura. Además, mostraron estas pancartas por lo sucedido. ¡En eso! ¡En eso! ¡En eso! ¡En eso! ¡En eso! Los hinchas escarlatas no se quedaron atrás y con esta salida homenajearon a Freddy. ¡Aplausos! ¡Almán! ¡Centro chau! ¡Centro chau! ¡Centro chau! ¡En eso! ¡Centro chau! ¡Maurau! Gracias por ver el video.